bueno este es el osito polar resfriado tiene una mamadera una babita y es un osito que tiene un peluche con algunos brillitos muy suaves y tiene un montón de funciones primero tiene movimiento las manitos se mueven se activa desde acá atrás cierra los ojitos y lo primero que hay que hacer es darle la mamadera cuando le das la mamadera a medida que toma la mamadera cierran los ojitos empieza a tomar y una vez que termino de tomar bueno hay que hacerle provecho después tiene un montón de funciones y como está resfriado cuando le tocas la nariz estornuda cuando le tocas la pancita cierra los ojitos y dice mamá y cuando le mueves las manitos así también hace distintos sonidos y se pone contento cuando el resfriado se le pasa